Ahí te va mija, así suena Mauricio Rosales Compá, ¿qué le parece esta morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Ella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo, toma vos tragos sin perro, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia que en unos días vas a ser mía Me dijo, que estoy muy loco pero le gusta que en un comparto como yo actúa No soy un vato que tiene varo, pero hablando de corazón te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano, mi compañía se la creyó que al pasar fui yo Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, su cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron, ella le gusta y a mí me gusta Es puro doble P viejo Y así suena Mauricio Rosales Y así suena Mauricio Rosales